Hola, ¿cómo están todas mis youtuber audiencia? Les habla la profesora Mariel Sajil y hoy vamos a continuar con el video sobre agentes químicos. Estábamos hablando en un primer video sobre los agentes físicos y procedimientos físicos para la desinfección y esterilización de material. Ahora vamos a hablar de los agentes químicos. ¿Qué son los agentes químicos? Algunas sustancias pueden ser usadas como agentes esterilizantes porque pueden promover reacciones químicas que van a ser capaces de dañar los componentes de las células como por ejemplo los microorganismos. Las bacterias poseen proteínas, membranas y estas son susceptibles a estos químicos. ¿Qué factores influyen en la muerte microbiana? Bueno, la concentración o intensidad del agente químico y el número de individuos de población que esté presente en esa materia contaminada. No es lo mismo que tengamos un material muy poco contaminado a un material que esté muy contaminado. Y el tiempo de exposición que se deje esa sustancia química sobre ese material que está contaminado. A mayor tiempo de exposición mayor será el efecto que queremos que en este caso el ideal es la esterilización y también en algunos procesos desinfección. Tenemos métodos gaseosos como por ejemplo el óxido de etileno. La esterilización con óxido de etileno se utiliza ampliamente y en especial en aquellos objetos o materiales que no puedan ser tratados por el calor, como ya lo dijimos en el otro video. Como por ejemplo material termosensible, material plástico, que no pueda ser esterilizado ni en autoclave ni a calor seco. El óxido de etileno es un gas que actúa en frío, es decir, entre 32 a 57 grados centígrados. Como ven no supera los 65 grados centígrados. En el interior de las cámaras de estos aparatos. Entonces se utiliza para la esterilización de materiales termosensibles como el plástico. En este caso el óxido de etileno es bactericida y es esporicida. Tiene un gran poder de penetración, es efectivo a bajas temperaturas y penetra a sustancias que sean corosas. Para evitar su poder explosivo y su alto potencial inflamable se debe mezclar con CO2. Ese es el pequeño detalle de trabajar con este tipo de gases como el óxido de etileno, que puede llegar a ser muy peligroso si no se trabaja de manera adecuada. Aunque existen dos tipos de óxido de etileno. Tenemos el óxido de etileno puro y el óxido de etileno en mezcla. Cada uno se utiliza en máquinas especiales. En el caso del primero utiliza máquinas con presión negativa y va contenido en cartuchos. Mientras que el segundo se utiliza una mezcla de óxido de etileno con gases inertes. Y se utiliza en máquinas de mayor rendimiento. Su eficacia como esterilizante depende de la concentración del gas, la temperatura y la humedad. También el tiempo es muy importante. El óxido de etileno elimina todos los microorganismos, incluso las esporas. Por eso se dice que es bactericida y es esporicida. Para controlar la eficacia de los ciclos se utilizan registros gráficos de tiempo y presión, temperatura, indicadores químicos y controles biológicos como el bacillus subtilis, que son sometidos a su exposición para luego verificar si éstas crecen o no. Uno de los inconvenientes del óxido de etileno es su toxicidad aguda y crónica. Especialmente para el personal que trabaja con este tipo de equipos de forma directa. Porque una vez que se saca el material de este aparato se debe airear muy bien. Y el personal debe evitar inhalar lo que se desprende de ese material. Porque es sumamente carcinógeno y neurotóxico. Por ello es obligado a observar estrictas medidas de seguridad en la utilización de este tipo de aparatos. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Necesita ciclos largos y posterior a aireación en total 16 horas. Es decir, que durante ese tiempo el material no puede ser utilizado. Es muy tóxico por inhalación, irritante para la piel y mucosa y potencialmente cancerígeno para el personal que maneja directamente este tipo de equipo. Por eso la bioseguridad es muy importante. Tiene un elevado costo económico y hay que extremar precauciones para el secado. De hecho, hay un procedimiento que se llama aereación forzada para que estos gases se han eliminado de forma más rápida. También están los métodos no gaseosos, como por ejemplo el uso de aldeídos y glutaraldeídos. En el caso de los aldeídos son agentes alquilantes que pueden actuar sobre las proteínas. ¿Qué van a hacer estos aldeídos sobre las proteínas? Bueno, van a modificar de forma irreversible su estructura. Por ejemplo, puede actuar sobre enzimas e inhibir su actividad enzimática. Y estos compuestos también pueden destruir a las esporas, de tal manera que son bastante efectivos. En el caso del glutaraldehído, consiste en preparar una solución alcalina al 2% y sumergir el material a esterilizar de 20 a 30 minutos. Y luego hay que enjuagar por 10 minutos. Este método tiene gran ventaja, pues es bastante rápido. Y es un método que es bastante bueno a bajas temperaturas, ¿ok? Puede esterilizar plástico, goma, vidrio y metal. El plasma gas. Proceso de esterilización a baja temperatura que consiste en la difusión de peróxido de hidrógeno en fase plasma. Es decir, en un estado entre líquido y gas. El gas plasma de peróxido de hidrógeno, en este caso el vapor de peróxido de hidrógeno en forma de gas por electroradiofrecuencia produce plasma. Es una interfaz entre líquido y gas. De este modo, a temperatura inferior a 50 grados centígrados y al vacío, se consigue que el material sea esterilizado en un ciclo de 75 minutos aproximadamente. Otros equipos pueden utilizar el gas plasma de hidrógeno, que es una modificación de este peróxido de hidrógeno. También hay gas plasma de ácido paraacético, otro equipo alternativo que utiliza gas del ácido peracético y plasma derivado de un segundo componente integrado por argón hidrógeno y oxígeno, generado por radiaciones electromagnéticas. Este método es utilizado para materiales termosensibles como el plástico, pero tiene menor espectro biocida que otros métodos, por ejemplo, que el óxido de etileno. No traspasa envolturas de celulosa, lo que limita su capacidad de penetración. Elimina la humedad al máximo. Esto es importante para los materiales que no requieren de humedad o que no son sensibles a la humedad. Entonces, en este caso, es muy bueno. Es un sistema bastante caro y está reservado al uso industrial y a centrales de esterilizaciones muy grandes. Debido a sus altos costos. Este es una fotografía en donde hay material esterilizado almacenado. Hay dos conceptos que debes tener muy, pero muy en cuenta y que debes diferenciar de forma efectiva. ¿Qué es un antiséptico y qué es un desinfectante? Porque ambos van a ser sustancias que van a limpiar, por así decir, algunas superficies de microorganismos. Pero hay una gran diferencia entre ellos dos y lo vamos a ver inmediatamente. El antiséptico es una sustancia que se aplica en la piel u otro tejido para prevenir el crecimiento o la acción de microorganismos o inhibir su actividad por su destrucción. Es decir, si tú tienes una herida y la vamos a limpiar, la vamos a desinfectar, no vas a colocar un desinfectante. Vas a colocar un antiséptico sobre tu piel, ¿cierto? Como por ejemplo, alcohol o una solución yodada, como el betadine, etc. Ahora bien, si yo tengo una mesa en donde estuve trabajando y está contaminada y necesito limpiarla, voy a desinfectarla. No voy a utilizar un antiséptico, ¿verdad? Voy a utilizar un desinfectante. Entonces, los desinfectantes son sustancias que destruyen los gérmenes o microorganismos que estén presentes, por supuesto a excepción de las esporas, por eso es que es un método desinfectante y no esterilizante. Y se utiliza este término entonces cuando estamos utilizándolo sobre objetos inanimados, ¿ok? Y además que la naturaleza de ambos es distinta también. Entonces, dentro de los antisépticos más importantes que conocemos tenemos los alcoholes, el yodo, los agentes cationicos, aniónicos y enfóteros, algunos metales pesados y algunos colorantes. Por ejemplo, como un colorante con acción antiséptica puede ser el violeta de genciana, que como ustedes ya lo conocieron, el violeta de genciana puede penetrar la célula bacteriana y colorear. Cuando una bacteria es coloreada, esta pierde su viabilidad, ¿ok? Entonces tiene un poder antiséptico. Como desinfectantes y o esterilizantes que pudiéramos utilizar, tenemos el cloro y los compuestos clorados, los aldeídos, los compuestos fenólicos y los ácidos y las álcales. Dentro de los antisépticos, fíjense que tenemos acá uno de los más usados, que es el alcohol. Este actúa desnaturalizando las proteínas, disolviendo las capas lipídicas y como agentes deshidratantes. ¿Se acuerdan que en la abstención de grán utilizábamos alcohol acetona para disolver la capa lipídica de la pared bacteriana de las grán negativas? Bueno, es precisamente por esta acción. El etanol al 96% se usa como antiséptico de la piel y como desinfectante en los termómetros clínicos, orales y algunos instrumentos quirúrgicos. Dentro de los halógenos podemos mencionar el cloro, que en presencia de agua desprende oxígeno naciente que oxida la materia orgánica. En el caso, por ejemplo, de las piscinas o el agua que consumimos, fíjense que se utiliza el gas cloro liquificado para su desinfección. El hipoclorito sódico o la lejía, como también lo conocemos, al 1% se puede utilizar como desinfectante doméstico, el cloro que normalmente utilizamos en nuestras casas. El iodo es otro halógeno que tiene acción oxidante, se combina con el aminoácido tirosina inactivando enzimas y otras proteínas. El iodo se puede utilizar como antiséptico bajo dos formas, como la tintura de iodo o como iodóforos. En tintura de iodo la podemos ver en solución alcohólica, por ejemplo, una solución de tintura de iodo más ioduro potásico o ioduro sódico. También tenemos los iodóforos que actúan como agentes transportadores y solubilizadores del iodo, como por ejemplo, el betadine. Dentro de los detergentes cationicos tenemos los jabones, que todo el mundo los conoce, ¿verdad? Reducen la tensión superficial. El agua jaunosa tiene la propiedad de emulsionar y dispensar aceites y polvo. Y los microorganismos son atrapados por el jabón y son arrastrados por el agua para la desinfección de nuestras manos. Es lo que sucede actualmente con las recomendaciones que nos dan para prevenir el coronavirus. Debemos lavar nuestras manos muy bien con jabón hasta por un minuto y luego sacar esa espuma con bastante agua. Eso lo que va a hacer es destruir y arrastrar a ese microorganismo de nuestras manos. El cloruro de benzalconium es un antiséptico de la piel y su uso más corriente es para la limpieza y desinfección de paredes, suelos, ropa y objetos en general. Por ejemplo, cuando queremos desinfectar las paredes de un quirófano o de algún laboratorio que deba estar en condiciones de esterilidad, entonces tenemos que usar este tipo de sustancias para eliminar ciertos microorganismos que puedan estar en esas superficies. Los metales pesados también actúan desnaturalizando componentes esenciales al unirse a los grupos sulfidrilos. Y los más efectivos en este caso podríamos mencionar el mercurio, que también lo conocemos como mercurio cromo o mertiolate. También tenemos la plata, mejor conocido o utilizado como nitrato de plata, sulfadiazida de plata y también el cobre en algunas sales. Como lo decíamos, los colorantes también pueden tener un efecto germicida. En este caso hay dos clases de compuestos colorantes que tienen especial interés, como son por ejemplo los colorantes trifenimetano, como la violeta de genciana o cristal violeta y algunos derivados de la acridina. Estas casi están en desuso, sin embargo, no dejan de tener ese efecto bacteriostático o bactericida. En este caso bactericida porque al penetrar la célula, la célula muere. Fenol y sus derivados cresoles, hexaclorofeno. Fíjense, aquí tenemos el fenol, el cresol y el hexaclorofeno. Son sustancias todas químicas que van a tener un efecto también sobre los microorganismos. Por ejemplo, el fenol es tóxico para los tejidos, pero es corrosivo y de olor muy desagradable. Su mecanismo de acción es dañar a las membranas celular y desnaturalizar a las proteínas. Sin embargo, es bastante fuerte y por ello hay que tener mucho cuidado. El cresol o metilfenol es un ingrediente activo del lisol. Son desinfectantes que se utilizan normalmente. El hexaclorofeno se mezcla con jabones y no es irritante para la piel y deja una película protectora en la piel después de su aplicación. Se emplea ampliamente en hospitales y clínicas. Pero actualmente se ha dicho que puede tener acción neurotóxica. Entonces, debido a ello, se dejó de usar o su uso es un poco restringido. Los ácidos y alcalin. Actúan alterando la permeabilidad y coagulando las proteínas. Dentro de estos compuestos, fíjense que tenemos el ácido sulfúrico, que es un ácido bastante fuerte, el cual tenemos que manipular con mucho cuidado, sobre todo en los laboratorios que trabajan con este ácido. El ácido nítrico, igualmente el hidróxido de sodio. Y el hidróxido de potasio, estos dos últimos son alcalis, que también son muy utilizados a nivel de laboratorio. Tienen aplicación limitada debido a que tienen una naturaleza cáustica y muy corrosiva. O sea, que no podemos manipular estas sustancias sin protección. Ácidos de uso en medicina. Tenemos como representantes de este grupo al ácido acético como principal ácido y el ácido bólico, que también es utilizado como un elemento desinfectante. Algo importante que deben tener presente es que en la conservación del material estéril, una vez que hemos obtenido ya nuestro material estéril por cualquiera de los métodos mencionados, se coloca el lote y fecha de caducidad de este. Es importante asegurar la conservación de la esterilidad hasta que el material vaya a ser utilizado. Esa conservación incluye varios pasos. Uno es uso de embalajes apropiados que no se deterioren con el procedimiento de esterilización que estemos empleando, ¿ok? Es decir, que sean impermeables al paso de los microorganismos. Ejemplo, no envasar el material a esterilizar en bolsas de tela, ya que una vez que se saque el autoclave, pues estas se van a volver a contaminar porque la tela es muy porosa. También debemos proteger la envoltura externa frente a cualquier ataque físico o químico, bien sea golpes, manipulación violenta, etc. Una cosa que pueda deteriorar o romper esa estructura que está envolviendo el material. De esa manera, el material estéril debe conservarse en ambientes secos, evitando cambios extremos de temperatura. Otro proceso importante es que una vez abierto el material o terminado el proceso de desinfección, su manipulación debe hacerse de una forma aséptica. Es decir, que todo el material, incluyendo los guantes del operador, que van a entrar en contacto con ese material, debe estar estéril, porque si no, se habrá perdido todo lo que se hizo anteriormente. También la superficie de la mesa o la bandeja en el que se va a colocar el instrumental que está estéril, debe estar recubierto con campos estériles. Y la solución en que se conserve un órgano para trasplante, por ejemplo, también debe estar estéril, o sea, todo. Por otra parte, durante la manipulación de algún material que esté estéril, se deben emplear técnicas que garanticen que esa esterilidad va a continuar de forma rigurosa. A eso se le conoce como técnicas asépticas. Cuando se utiliza ese material que está estéril, debemos cuidar que ese material no se contamine durante su manipulación, que no se vaya a caer, o que no vaya a estar expuesto algún material contaminado. Por ello, es que cuando se trabaja con material estéril, debemos controlar que nuestro ambiente esté totalmente limpio, lo más posible estéril, y disminuirse al máximo la cantidad de microorganismos que puedan estar presentes en ese aire de ese ambiente. Por ejemplo, para eso se usa, como dijimos, la filtración en el caso de ambientes como, por ejemplo, los quirófanos, que van a tener un aire acondicionado, pero ese aire acondicionado va a tener un filtro. Estas son algunas consideraciones que se deben tener presentes cuando se tiene enfrente un material estéril. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado muchísimo. Cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Chao, chao.